Música Hola que tal yo soy Vanessa y bienvenidos aquí a Reventón y Más Están aquí para un episodio muy especial porque es una de dos partes en donde nos encontramos con una artista muy interesante que se ha tuvido una carrera muy diferente que se llama Marcos T1. Marcos, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí contigo Vanessa en estos días muy especiales que nos estamos conectando a través de estas redes sociales en esta cuarentena que nos tenemos que quedar pues en casa, ¿qué más? No nos dejan salir, muy contento de estar aquí contigo. Pues me estoy muy feliz de por fin tenerte porque Tony de T-Rex Entertainment me ha dicho mucho de ti por unos meses, mujer tienes que encontrarle a este hombre lo tienes que tener contigo en tu canal y me lo ha dicho varias veces y también escuché un poco de tu música, vi que tú bailas unas cumbias bien buenas eso sí me encanta porque yo soy una bailarina pero quiero hablar contigo primero de tu primer tema que estás ahorita promocionando que se llama Borracho, dime de eso. Así es, mira la canción de Borracho canté con DJ Kane de los Cumbia Kings y pues con este, yo ya tenía cuatro años haciendo música aquí en Los Ángeles y este, pues nada, gracias a Tony Robb conocí a DJ Kane en los Latin Billboard en 2018 y este, pues platicamos de que yo quería hacer una canción en español porque toda mi vida estaba, había trabajado ya en un mundo anglo o sea, nunca había hecho música en español más que puro música en inglés aquí en Estados Unidos entonces se me ocurrió una idea de hacer una mega cumbia porque Juan tenía ganas de hacer una canción en español que son mis raíces y este, mi primer lenguaje entonces quería hacer una cumbia, algo que fuera de, para fiestas, para quinceañeras para algo familiar y grabé esta canción, este, que se llama Borracho y viajé de Los Ángeles a Texas, este, para no sacar a los chavos de su orlemento y grabamos esta canción que, que es una, que es una explosión que te pone a bailar, o sea, cuando la escuchas te despierta todos los sentidos. Ándale, pues qué bueno. Muy interesante que andas con DJ Kane. Él es un artista muy, muy talentoso, muy famoso que todos lo conocen, tiene una trayectoria ya por, ni sabemos cuántos años una locura, yo lo conocí cuando yo era niña no creo que se acuerde de mí Nah, eso era cuando yo, es que porque yo soy de Texas Ok, entonces si lo conocí pues mira, es una persona muy, este, especial muy talentoso, imagínate, estuvo con uno de los originales de los Cumbia Kings Entonces, tenerlo en el estudio, ayudarme a crear esta canción fue como un sueño hecho realidad para, para mí y sea, tener una persona que, que se dedique a, a lo de la cumbia y que tenga experiencia más que nada en ese, en ese género Ay, claro que sí, pues, qué bueno que todo eso salió y esperamos mucho éxito contigo y con este tema pero ya, una cosa que, de lo que sí te quiero preguntar un poco te has metido mucho con diferentes prensas por todo lo que te pasó cuando tú hiciste un video en donde te casaste con Aline May dime eso Pues mira, esto fue una controversia mundial que dio vuelta al mundo este, mucha gente pensaba que era una, que era una estrategia de publicidad que era, este, pues no es algo armado pero en realidad las cosas no, no, no pasaron así lo que pasa, lo que pasa, que yo ya, yo obviamente yo ya tenía años cantando en la, en la música siempre he sido una artista independiente y obviamente estaba ubicado aquí en, en Los Ángeles, en Estados Unidos entonces, ya atrás, como te digo, ya he visto música en inglés obviamente no era, no era muy, muy famoso este, este, si me entiendo, si iban en mis inicios pues eran, o sea, no es como que empiezas a hacer música y ya eres famoso de la noche a la mañana, ¿verdad? entonces, como no tenía ninguna disquera ni nada pues ya, ya había ido a muchas alfombras como te digo, conocí a DJ Kane en el 2018 de abril y yo no conocí a Aline May hasta un año después cuando llego a México a promover mi canción de borracho por dar la casualidad que, que en un restaurante chino donde estaba yo y mi manager, Aline estaba comiendo entonces, mi manager le pide a los restaurantes si pueden tocar la canción de borracho en las bocinas del restaurante y en eso, curiosamente, Lynn se levanta y empieza a bailar la canción de borracho entonces, nos dio mucha risa nos presentaron y pues imagínate, yo me quedé en un shock o sea, de ver a un ícono mexicano de, un ícono mexicano, perdón de toda la, de toda la vida imagínate, 100 películas una de las vedettes de todo el tiempo del cine de oro entonces, yo estaba como en un shock entonces, este, nos presentaron y me dijo Lynn que le encantó esa canción que dice, dice, a mí no me gusta mucho no me, no cualquier canción me gusta pero esta canción me encanta entonces, este, yo le dije a Lynn que si quería ser ella la que si quería salir conmigo en el video como protagonista y me dice que sí que efectivamente se prestaría y me ayudaría a salir en mi video musical y así fue como nos conocimos Pues, ¿cómo te sentiste estar en medio de todo eso? porque cuando comenzó toda la controversia se hizo como una locura y es como no sé cómo explicarlo pero para ser una persona dentro de todo eso en medio de todo eso ¿cómo te hizo sentir no nomás como de persona pero también como de artista? Pues, mira fue algo impresionante porque también como te estoy contando las cosas son exactamente como fueron o sea, no hay nada de behinder o algo así que se fabricó yo conocí a Lynn por decir, el día de ahora la conocí en este restaurante chino donde te digo que se armó esto de que se puso a bailar nos hicimos amigos o sea, ahí nos conocimos por primera vez siendo ahora por un ejemplo al siguiente día Lynn May estaba en México entonces, ella sabía que yo venía de Los Ángeles y que no conocía México entonces, me habla por teléfono y me dice hola Marcos ¿cómo estás? y me la soy Lynn May quería decirte que para qué fecha querías grabar el video y entonces le dije pues tenemos planeado como en unos dos o tres meses o sea, todavía hay que ver dónde vamos a grabar el video cómo va a ser y toda la temática del video entonces, me dice mira, mañana va a haber una alfombra que se llama Tropicana aquí en México si gustas venir conmigo para hacerle publicidad al video de una vez entonces, yo me quedé así como me quedé como en shock dije que me está hablando de Lynn May que vaya con ella una alfombra obviamente ya había muchas alfombras pero yo en ese momento cuando me habló ella ni siquiera lo poné como que iba a ser algo así como un show como te diré como que iba a ser lo que pasó yo dije bueno, platicamos más de la historia del video conozco cómo está bien y pues vamos a la alfombra y ya había atendido varias alfombras rojas entonces llegamos a la alfombra bueno nos miramos en el hotel y ahí nos vimos en la alfombra cuando llegamos a la alfombra o sea era algo impresionante te lo juro o sea era como una ola se fue como de una esquina hacia la otra hasta el otro lado desde el auditorio ese que nos daban estos premios yo no sabía qué estaba pasando ni mucho menos imaginaba la potencia de la fama de Lee como querían a Lee los medios entonces desde el momento que entramos a esta alfombra era un escándalo nunca en mi vida había tenido tantas cámaras hacia arriba de Lee imagínate entonces cuando empezamos a hacer las entrevistas Lee les iba a comentar que era su novio para lo del video musical entonces cuando estamos haciendo las entrevistas le dicen le dicen a Lee Lee y este muchacho quien le dice él es Marcos y Juan viene de Estados Unidos y es mi novio para entonces cuando dice Lee para ni siquiera la dejaron terminar beso beso entonces yo la volteaba a ver a ella ella me volteaba a ver a mí pues yo estaba a mí me temblaban porque decía yo ¿cómo voy a besar a una persona que no conozco que puede pensar ella que es una falta de respeto o de repente que sí quiere utilizar su fama yo estaba como en shock cuando ella me volteaba a ver yo no entendía si hacerlo o no hacerlo y los me gritaban de como te digo de una esquina a otra beso beso entonces pues yo me le quise arrimar como para dar un beso en el cachete y de ahí se salió fuera de contexto que no le quise dar el beso que me daba asco que yo era gay que fueron tantas cosas tantas críticas o sea no te puedo decir una porque fueron tantas pero fue me cambió la vida mi vida personal y mi vida artística porque imagínate de tener una que era estable más que menos la gente me conocía pero de repente salir un día a la calle y estar en todas las revistas en todas las televisiones en todas las editoras y no solamente en México ni en Sánchez sino en estamos hablando de en Cuba en este Venezuela Colombia era algo impresionante Marcos muchísimas gracias de estar aquí conmigo de verdad lo agradezco muchísimo todos los que están viendo por favor quédense con nosotros porque va a venir otro episodio con Marcos yo soy Vanessa este es Revento en Images y nos vemos muy pronto la próxima esto es todo para este episodio si te gustó lo que acabas de ver asegúrate de suscribirte síguenos en Facebook y Instagram para obtener las últimas actualizaciones y lo que se viene en futuros episodios por ahora yo soy Vanessa y este es Revento ni más